La primera actriz tabasqueña, Pilar Pellicer, celebrará 55 años de trayectoria en los escenarios con la obra de teatro Bajo la mirada de las moscas del dramaturgo canadiense Michael Marr Bouchard, en la que interpretará uno de los papeles protagónicos. Mi personaje me encanta, creo que para interpretarlo, toda mi experiencia no me ha bastado. He tenido que trabajar mucho para realmente dar ese personaje que es el mío, la madre. La conferencia de prensa para dar el anuncio se realizó en la Casa de Tabasco en México, Carlos Pellicer, están también presentes integrantes del reparto que participan en la obra, así como el director Boris Schwenman y el coordinador nacional de teatro del Instituto Nacional de Bellas Artes, Saúl Meléndez. Oscila en una línea delgada entre el drama más absoluto y la comedia, porque tiene un inmenso sentido del humor y finalmente todas las obras de Michel Marr hablan de amor, hablan de por qué a veces cometemos actos de los cuales nos vamos a arrepentir, pero son por amor. Es un caso extraordinario que una actriz con todo el prestigio de Pilar se juegue en esta ruleta de este tipo de teatro una apuesta de este tamaño, o sea, yo los invitaría a que vayan al teatro. Bajo la mirada de las moscas fue traducida por Pilar Sánchez Navarro y se presentará el 12 de noviembre al 13 de diciembre del 2015 y del 7 de enero al 7 de febrero del 2016 en el Teatro El Galeón, ubicado en el Centro Cultural del Bosque, en la Ciudad de México.